¡Hola, hola! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Ya saben, deseando siempre lo mejor que creen que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer algo facilito, solamente ideas, por si se animan a hacer alguna de estas para hacer botanitas. Para si quieren ver su fútbol, si tienen una reunión, si tienen algo ahí, cualquier fiestecita para niños o para lo que sea. Yo digo que es una botanita de ideas. Pues primero que nada, miren aquí estos sanguchitos tostaditas de frijoles de crema. Nuestros rollitos, nuestros rollitos con jamón y aguacatito. Y nuestros huevitos duros con aguacatito y su salsita. Miren, pues vamos a empezar. Vamos a llenar esta charola. Pues yo voy a empezar con los sanguchitos. Primero, miren, primero eso, porque yo tengo jamón. Si ven que normalmente el jamón está más delgado. Ustedes, miren, aquí tengo más delgado, más grueso. Como ustedes quieran de grueso, yo lo pedí creo que muy grueso. Facilísimo, miren. Pues ustedes, aquí como esté su galleta, vamos a utilizar estas galletitas. No son las saladas, son las riz. Miren, vamos aquí y de ahí pues ya lo cortamos yo más o menos así. Ya me di mi galletita. Aquí así. Pues vamos a cortar a cuatro. Así, miren. Así vamos a cortar todos. Y luego, ¿qué es lo que hago con el queso que utilizamos para sándwich? Pues con unas tijeras que utilicen en su cocina es lo mismo. Lo partimos, pero en cuatro partes. Que de uno nos salga cuatro. Y pues listos. Aquí abremos nuestras galletas y empezamos a hacer esto. Pues estos son sencillitos, ya ven. Aquí ponemos las dos galletitas. Yo primero abajo le voy a poner el quesito. Pues yo hasta los dejo con el papelito. Ya ustedes le tienen que quitar el papelito. Acuérdense que este queso trae papel. Le quitamos, ponemos el quesito. Estos hasta los venden para lonchecitos de los niños. Miren, pero nosotros lo podemos hacer con el jamón que nos guste y todo. Aquí está. Lo ponemos, lo tapamos. Qué sencillísimo. Así voy a hacer unos cinco. Y pues vamos con la segunda, con nuestros rollitos. Miren, con estos rollitos. Pues, ¿qué vamos a hacer? No en nuestra bola, la otra que es para ensalada. Miren esto. Pues quitan sus hojas. Pues solamente hay que irlas a lavar bien lavaditas. Yo acá ya tengo unas quitadas. Y vamos a quitarles como el centro. Que de una hojita nos salgan dos. Le quitamos esto para que se puedan enrollar facilito. Miren esto así. Esto solamente les vamos a quitar. Esto hace que nuestros rollitos ya queden perfectos. Entonces ya de una hojita que nos salgan dos. ¿Qué es lo que hacemos? Con el queso amarillo igual. Lo partemos este sí nomás a la mitad. Así. Igual lo vamos a abrir. A quitarle el papelito. Y pues de ahí, miren. Yo primero le pongo de un jamón como así. Este tiene que ser el jamón más delgadito. Pues como les decía, les ponemos el jamón. Ahí como depende de su hoja. Porque acuérdense, miren. Hay unas hojas más grandotas. Hay unas más chiquitas. Entonces depende también. Así le ponemos. Ponemos nuestro quesito. Aquí tengo uno ya sacadito. Así del papelito. Y es opcional. Si ustedes quieren así. Y si quieren. Si los van a comer luego. Pues yo le voy a sacar un pedacito de aguacate. Pero es realmente un chiquito. Miren. Y este ya se lo ponemos así. Y pues empezamos a enrollar de acá. Así, miren. Así. Pues ya se han dado cuenta. Esto es facilito. Porque hay cuales canso hacer un taquito. Y pues miren. Así. Así va a quedar esto enrolladito. Miren. Así. Y pues solamente los vamos a ir poniendo así. Así voy a hacer varios de estos. Ya vieron que es sencillito. Y si no quieren poner el aguacate. Pues ya saben. Igual. Ya ustedes le ponen queso. Este tiene que ser. El que va. El jamón delgadito. De ahí vamos a seguir. Pues estos son huevos duros hervidos. Son ideas. Ustedes pueden hacer solamente una cosa. Son duros hervidos. Ya ven que están ricos. Los partemos a la mitad. Les quitamos. Yo les quito lo amarillo. Se los quitamos. Este si quieren. Pueden acá quitarle. Pero muy poquitito. Para que separen. Nada más poquito. Para hacer así. Y pues estos. ¿Qué les voy a hacer? Ya ustedes si quieren. Yo le voy a poner un pedacito de aguacate. Si ustedes no quieren aguacate. Solamente el huevito sabe rico. Y si no. Pues miren. Este que queda más grandecito. Lo rellenan de aguacatito. ¿Y qué es lo que le ponemos a este? A este yo les pongo salsa. Esta salsita valentina. Uy. Los que los han comido. Si quieren. Les puedo poner un pedacito de queso. Sin nada. Solamente así. O si no. Con el aguacatito. Ya es opcional. Como ustedes quieran. Así también voy a hacer varios. Miren. Así. Estos son los siguientes. Y pues vamos con la última. Miren. Aquí son tostaditas. Estas ya las venden así. Hay dos ideas. Si ustedes quieren. Les podemos poner frijolitos. Que estén espesitos. Ya están guisaditos y todo. Miren así. Como ustedes quieran. Aquí frijolitos. Y pues yo solamente le pondría. Esta sabe rica. Quesito. A mí sí me gusta que lleve un quesito. Después un pedacito de chile y vinagre. Si quieren. Pedacito de aguacate. Esto solamente es muy poquitito aguacate. Luce bastante. Y otra. Otra sencillita. Si ustedes quieren. Crema. A mí me gusta mucho la crema. Ahí ya las rompí. Miren la cuatro. Crema. Bien. Así su cremita. Lo mismo. Quesito. Es una rica botanita. Sabe rico. Y pues igual. Su chilito. Su pedacito de aguacate. Si quieren. Así estas tostaditas. Esta charolita me gusta. Porque lleva de todo. Y pues ya saben. Su rabanito en el centro. Miren esta. Van haciendo una B. Una B. Una B. Para que saquemos como una rosita. De su raban. No solamente así queda más bonito. Miren. Con cuidado. Solo con la puntita. Y pues nada. Ahí lo empiezan a sacar con cuidadito. Y ya queda así. Entonces ponemos aquí en el centro. Y pues ponemos nuestros rabanitos. En el centro. Y miren. ¿Qué prefieren? Las tostaditas. El huevito. Ahí el sandwichitos. Las tostaditas con crema. Me encantan. Los rollitos. Esta charolita es una idea. Por ahí. Por ahí. Cualquier cosa que tengan. Sabe riquísima. Por si se animan a hacerlo. Y pues nada. Ya sabes. Ponle tu gusto y tu estilo. Y hasta la próxima. Cuídense. Ricas botanitas. Gracias.